Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Estas son las informaciones más importantes hasta el momento. Hayan sin vida niño inmigrante hispano en Hotel de Nueva York. Alerta en Florida por amenaza de inundaciones en las próximas horas. Millones de padres y niños pequeños pueden quedarse sin quick. Nuevo gobierno argentino devalúa cincuenta y cuatro por ciento el peso. Previo a la final de la Liga MX, América se viste de luto. Saludos amigos de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Un niño de once años de origen hispano fue hallado sin vida mientras se encontraba en un hotel que es utilizado como refugio en Nueva York. La madre encontró al menor ahorcado en el pasillo de la entrada del edificio. Aunque las autoridades no han confirmado si intentó quitarse la vida, el alcalde Erin Adams dijo que el niño tenía cordones de zapatos alrededor de la garganta. De confirmarse que el niño atentó contra su propia vida sería el tercer caso desde la primavera del dos mil veintidós cuando comenzó la oleada de solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York. Los residentes del refugio que alberga familias con niños están consternados luego del dramático escenario. En otras noticias tenemos que el sur de la Florida se encuentra en máxima alerta mientras se prepara para hacer frente a otra amenaza de inundaciones repentinas pronosticado para los próximos días. Un sistema de tormentas se dirige hacia la región trayendo consigo más clima húmedo que se sumará a las precipitaciones de récord que ya se han experimentado en este dos mil veintitrés. El centro de pronósticos advierte sobre el riesgo de lluvias excesivas debido a la presencia de un frente frío estancado a lo largo del estrecho de Florida. A partir del miércoles se esperan periodos de fuertes lluvias y posibles tormentas que podrían empapar a la región y persistir hasta el fin de semana. Así que a sacar paraguas. Cabe mencionar que la posibilidad de que varias pulgadas de lluvia afecten gran parte del estado del sol hasta el final de la semana es real. Así que a prepararse toda la gente en el estado de la Florida. En otras informaciones tenemos que millones de padres y niños pequeños pueden quedarse sin win. Así como lo escuchan. El programa especial de nutrición suplementaria de mujeres, bebés y niños ampliamente conocido como WIC podría enfrentar una falta de mil millones de dólares el próximo año, lo que dejaría aproximadamente, escuchen bien, dos millones de padres y niños pequeños de familia de bajos ingresos sin acceso a su apoyo. Según reveló un informe publicado el día martes por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. A más de dos meses de finalizar el año fiscal dos mil veinticuatro, el Congreso aún no ha asignado los fondos adicionales necesarios para el programa WIC de este periodo, lo que podría resultar en la negación de asistencia a niños pequeños elegibles, mujeres embarazadas y adultos pospartos con bajos ingresos por primera vez en décadas, según destaca el informe. El CPP, un grupo de expertos en políticas presupuestarias, insta al Congreso a asignar fondos adicionales para el programa WIC, señalando una demanda mayor de la esperada y el aumento en los precios de muchos alimentos como factores determinantes para esta necesidad urgente. En otras noticias tenemos que el nuevo gobierno de Argentina, encabezado por el presidente libertario Javier Milley, anunció este martes que el tipo de cambio oficial pasará de cuatrocientos pesos por dólar a ochocientos pesos, una de las medidas del paquete de urgencia para estabilizar la economía. El anuncio implica una devaluación del peso de cincuenta y cuatro por ciento y un drástico recorte de gastos, entre otras medidas que busca lidiar con una grave crisis financiera. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación, dijo el ministro de economía Luis Caputo. El funcionario dijo que el plan probablemente sería doloroso en el corto plazo, pero que era necesario para reducir el déficit fiscal y la inflación. Deporte. Bien, y ya para finalizar a tan solo unas horas de enfrentarse en la gran final del fútbol mexicano, el Club de América se sumerge en una profunda tristeza por sensible fallecimiento, y es que anunció a través de sus redes sociales la sensible muerte de Mateo, el nieto del presidente operativo del club, Héctor González Iñárritu. La noticia fue difundida a través de la cuenta oficial de Twitter del equipo, dejando consternados a jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva en general. Cabe mencionar que hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias que rodean la muerte del pequeño Mateo. El Club de América busca la gloria en el Estadio Olímpico de Nuevo León este jueves, cuando se inicia la final, y posteriormente en el Estadio Azteca el domingo, frente al equipo de Tigre. Bien, con esta información ponemos punto final a nuestra emisión del día de hoy de tu mundo. Hoy yo soy Alfredo Suárez, nos escuchamos en otra oportunidad.